Ciclo Aventura, en recordación de los 22 años del desastre de la Josefina. Me llamo Gustavo Jiménez, mi negocio ya lo tengo funcionado aproximadamente unos 20 años. Comencé con poco, comprando unos pocos repuestos, y así a los amigos que tenía, que traían las bicicletas. Recuerdo que ya amanecimos con las noticias de la tradición, que se había derrumbado el cerro Tamuga. Hubo muchas pérdidas, casas que se los llevó el río, iglesia de Paute, y que muchos amigos en bicicleta iban a ver en bicicleta porque en casa era dificilísimo. Si no, yo también un día, un domingo opté por irme con la bicicleta, pero no me dejaron pasar, creo que llegué máximo hasta Puente de Chauyabamba, que había ese puente. Ciclo Aventura por la Josefina, segunda edición, recordando los 22 años del desastre de la Josefina. Recorridos, en Cuenca, Coliseo Jefferson Pérez, El Descanso, Puente Europa, Paute. El segundo recorrido, en las oficinas del Jardín Azuayo de Cixi, Chordelé, Gualaseo. Luego, pasando por el Cabo, llegaremos a las riberas del Cantón Paute. Sábado 28 de marzo de 2015, 8 y 30 de la mañana. Recibirás más información cuando llenes tu ficha en la página web www.jardinasuayo.fin.es y entregando en las oficinas del Jardín Azuayo. La Ciclo Aventura por la Josefina es una iniciativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, en apoyo mutuo con el colectivo Pici Cuenca.